¡Bienvenidos a Battle Royale! ¡El match está cerca de comenzar! ¡Tienes tiempo para la misión! ¡Está listo! ¿ены tooth Bhag 1000? ¿Quieres decir, kto escribía su deploy, este año? ¡SUSCRÍBETE! ¡Maripos! 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 Me gusta este túnel, me gusta mucho este túnel, así que nada, vamos a meternos a este túnel que es generoso, si nadie me da por el pulo y me asesina, es generoso en cuanto a agarrar cositas, al limtear vamos a llevar este arma con las dudas Assault rifle here Assault rifle ¡Gracias! Nova guy's here. Chip terminal is almost ready. ¡Gracias! The safe zone is collapsing. Tico, using adrenalin shot now. ¡Suscríbete! 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 No hay ningún problema. El avión se llegará. El avión se llegará. ¡Gracias! 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 Dogtags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revised plan arrives. ¡Sedging the enemy! ¡Enemy down! The airdrop is coming. Well done. Using adrenaline shot now. The revived flight will arrive in one minute. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. We get it at least! The airdrop has been delivered. The airdrop has been delivered. Weoners have been delivered. What are we doing? We're eating it! The airdrop slams the two on her hand. We're doing it at least. I'm just getting a bonus. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh la島! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!